Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Con mi escuadra anda en carros iguales Con este flow es imposible que me iguales Estamos ricos y no se minerales De la gorra al pantalón mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Que tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta en los pies Artista de la década de fuego como lo ves Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quiero tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado La sexto, tres cuadras cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no sé capaz No miro pa' atrás ni en el retrovisor de la G-Class Ya, haciendo que los latinos accionen No soy la prenda, es el que se las pone Ya, yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Esta familia Yo payingía Yo Gracias por ver el video.